Pues sí, anteriormente también. ¿En qué sentido? Pues que dice que se va a quitar las venas, que si una pistola o algo. Y ahorita pues yo creo que se encuentra él desesperado. ¿Está en situación de calle en la persona? Pues a veces. ¿No tiene familiares? Sí, sí tiene familiares, pero así como le digo, yo no lo recuerdo porque como andamos a veces por la calle apoyando a la gente, nos topamos con mucha gente. Pero ahorita vi en las redes sociales y yo dije, pues yo tengo que ir a hacer algo por esa persona.